Lula, un comunista y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de jefe de Estado a jefe de Estado? No. Te van a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a reunir. No, pero vamos a ponerlo en estos términos, porque también a partir de esto los medios han generado muchas mentiras sobre qué es lo que yo digo. La pregunta es, en el mundo del libre comercio, suponete que tú vivieras acá en Argentina y vos querés hacer comercio con China. Si fuera en el mundo del libre comercio, digo, bien liberal, ¿qué tengo que opinar yo? Nada. 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 Entonces, eso es lo que tienen que entender, que los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana, porque de eso se trata. Ahora, desde mi posición como jefe de Estado, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre. Muchas gracias. 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 Gracias.